Bueno, llegó la hora de la verdad, vamos a polvorear el tracasto con harina para poder trabajar acá la masa. La masa que estaba en la heladera desde ayer, totalmente reestirada en aceite, bien, y la vamos a ir estirando. La masa que estaba en la heladera desde ayer. La masa que estaba en la heladera desde ayer. La masa que estaba en la heladera desde ayer. La masa que estaba en la heladera desde ayer. La masa que estaba en la heladera desde ayer. La masa que estaba en la heladera desde ayer. La masa que estaba en la heladera desde ayer. La masa que estaba en la heladera desde ayer. La masa que estaba en la heladera desde ayer. La masa que estaba en la heladera desde ayer. La masa que estaba en la heladera desde ayer. La masa que estaba en la heladera desde ayer. La masa que estaba en la heladera. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es un último paso Antes de mandarlo al horno Ya hacemos muy fuerte con los sentidos muy fuerte con los sentidos En la de las contadas 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 y en la de las contadas en la de las contadas y sí no sí sí no 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 sí sí no sí no 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 ¡Suscríbete!